Ahora si ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida sufriendo He pasado mi vida rodando Pero juro que de hoy en adelante Me verán solamente tu mando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Efraín Toledo El rey del sentimiento ranchero Y si es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos a todos muy fuerte Que me canten mi último adiós Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo